Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de AutoScout24, donde vamos a analizar, como veis, la nueva generación del Mercedes Zitán. Lo que hasta hace poco llamábamos furgoneta y que ya hoy, por lo menos en esta versión de pasajeros, podemos llamar con toda seguridad monovolumen. Así que, nada, vamos a ver cómo va, cómo es y qué cambios trae este nuevo Mercedes Zitán. Como el anterior modelo, el nuevo Zitán deriva de la nueva generación de la Renault Kangoo. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el frontal se intenta desmarcarse mucho de este con un nuevo diseño. Sobre todo vemos la parrilla característica, horizontal y bajita, con la estrella central, que vemos también en los turismos de la marca de Stuttgart. Así como unos faros mucho más afilados que en el modelo francés, que en opción, en paquete opcional, de en torno a 1.100 euros, incorpora, como es el caso, tecnología High LED Performance. Es verdad que en el morro es, como decíamos, donde más se distingue del modelo francés. La Kangoo tiene un morro bastante más robusto y el Zitán opta por un morro bastante más afilado. Luego ya nos vamos al perfil y a la zaga, que aquí es donde más similitudes encontramos. No obstante, vemos unas llantas exclusivas de esta Zitán de 16 pulgadas con neumáticos 205-60R16. Una longitud de 4,5 metros. Próximamente llegará a una versión de batalla larga con casi 5 metros. La anchura, en todo caso, quedará en 1,86 y la altura en 1,81. Y como decimos, vemos la trasera, que aquí ya prácticamente, pues, incluso los pilotos son prácticamente iguales que en el Kangoo. Bueno, es hora de ver el interior. Como veis, el acceso es fantástico. La puerta delantera abre a 90 grados. Así que en este sentido no hay ningún tipo de problema. Tampoco lo hay. En cuanto a espacio, ergonomía, es muy bueno la visibilidad. Estamos en una posición altita, casi de sub. Y esto da una muy buena visibilidad. Pero aquí en el interior es donde más sentimientos encontrados tengo. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque nos hemos comprado un Mercedes y no vemos ni un solo plástico blando en todo el habitáculo. Ya no es que sea visible o no visible a los ocupantes. Es que incluso el volante es rugoso, todo es plástico duro. En este sentido, por ejemplo, un Volkswagen Caddy, pues, sí cuida un poco más de esta sensación de calidad. De hecho, es casi más premium un Volkswagen Caddy, bueno, es más premium un Volkswagen Caddy que esta Zitane. Ahora bien, ¿por qué digo que tengo sentimientos encontrados? Pues porque es verdad que hay sombras como esa, pero también hay luces. Como digo, el equipamiento previo pago, como ocurre en todas las marcas premium, pero es verdad que es muy completo en esta Zitane Pro, que es, digamos, el acabado más alto. Tenemos un sistema de infoentretenimiento prácticamente calcado, el que encontraríamos en todo un clase A, con navegación incluso. Mirad la cartografía que tiene, tenemos, por supuesto, conectividad, radio y media, una serie de asistentes. Bueno, el equipamiento es muy bueno, pero ya digo que hay que pagarlo. Por ejemplo, el control de crucero adaptativo es aparte, las luces LED, como hemos dicho, son aparte, asientos calefactables, en fin, más cosas. Hablando de los asientos, es lo único del coche con lo que no termino de comulgar. Incluso en trayectos cortos, ya no te digo en trayectos largos, me parecen bastante incómodos. El mullido es duro y, sobre todo aquí en la zona lumbar, incluso en el asiento del conductor que tiene ajuste lumbar, no termina de ser confortable. Es lo único que cambiaría el coche. Ya digo que, dejando de lado el tema de plástico, sensación de calidad, toda parte, los asientos son lo único que no me han gustado nada. Luego, es verdad que no tenemos en opción, como a lo mejor sí tiene la Caddy, una instrumentación digital, pantalla más grande, esta es de 8 pulgadas, en la Caddy tenemos hasta de 10. Pero bueno, ya digo que todo esto lo dejaría aparte y, en este caso, lógicamente, hablando de un monovolumen, primaría el confort y los asientos sí que son, pues bueno, un tema, un handicap bastante grande. Por lo demás, al tratarse de un modelo derivado de vehículos comerciales, tenemos multitud de huecos portaobjetos, ya sea aquí en el salpicadero, aquí arriba, que es verdad que estos modelos suelen tenerlo, pero, por ejemplo, el Volkswagen Caddy, pues no lo tiene. Aquí tenemos dos portalatas, un buen hueco aquí también con cargador de smartphone por inducción y un cofre central bajo el reposabrazos central, que es enorme. Ahora sí, vamos a ver la segunda fila de asientos. El acceso aquí detrás, como podéis imaginar también, es muy bueno. Y aquí es donde encontramos, pues, todos los objetos o elementos más funcionales para ese transporte familiar, para ese uso de monovolumen. Tenemos, por supuesto, tres banquetas individuales con un espacio muy bueno, incluso un adulto de talla media puede viajar con otros dos acompañantes de forma bastante confortable aquí detrás. El tema de los asientos, pues bueno, ya lo he comentado, aquí es un poco más salvable, porque es verdad que no tenemos los pétalos tan pronunciados de los asientos delanteros, pero bueno, es verdad que la tapicería, pues, como decimos, no es la mejor. Aún así, tenemos para los ocupantes laterales una buena bandejita aquí para comer durante un viaje largo, trabajar, lo que sea. Tenemos dos salidas de aireación centrales, dos puertos USB de tipo B, delante tenemos otros dos puertos USB de tipo C. Y como también tenemos delante una toma de 12 voltios, además, pues, tenemos aquí un cajoncito para guardar cualquier tipo de cosa pequeña, que también puede ser muy práctico. Otro punto positivo es que las ventanillas traseras se bajan así de fácil. Como digo, el espacio es muy bueno y, lógicamente, aquí en la segunda fila, pues, el Citan está muy, muy bien. Por cierto, para la versión de 7 plazas todavía habrá que esperar. De momento, solo hay disponible esta versión de 5 plazas, otros modelos, como el mencionado Cadi de antes, o algunos modelos de PSA, pues, sí que tienen ya disponible versiones de 7 plazas. Este, de momento, hay que esperar, la tendrá, según la marca la tendrá, pero será en 2023. Por último, el maletero, como veis, cuenta con un enorme portón. En las variantes comerciales tenemos la doble puerta y el maletero, en todo su esplendor, con la segunda fila de asientos disponible, que ubica 520 litros, que está bastante bien. Tenemos esta bandeja que tapa lo que es la luneta, tapa lo que tengamos cargado dentro y, pues, ya veis que es practicable, podemos ponerla así o, incluso, podemos guardarla tras los asientos traseros. Si abatimos esa segunda fila, pues, podéis imaginaros que aquí tenemos hueco, pues, para transportar incluso una mudanza, lo que queramos. Además, como veis, tenemos un umbral muy bajito, una boca de carga enorme y unas formas, pues, muy, muy aprovechables. Así que, todo perfecto aquí detrás. Bueno, ya estamos preparados, pero antes de ponernos a los mandos de esta Mercedes Zetan, déjame recordarte que te suscribas al canal, si aún no lo estás, que des like si te está gustando este vídeo y que en comentarios puedes dejarnos cualquier duda, propuesta, etcétera, todo lo que queráis preguntarnos, ahí será respondido. Ahora sí, arrancamos el motor y nos vamos. Antes de nada, conviene, pues, recordar cómo se estructura la gama mecánica de esta nueva Zetan. Hay tres motores disponibles, dos de ellos gasolina, uno diésel. Hablamos de la Zetan 110, gasolina de 100 caballos. Otra más potente, Zetan 113, con 131 caballos. Y una única Zetan diésel, esta 110 CDI, de 95 caballos de potencia. En el futuro, habrá una Zetan eléctrica, 100% eléctrica, que, oye, para el reparto de última milla y en ciudad, pues, oye, una alternativa de cero emisiones. Bastante interesante. También hay que decir que todas las motorizaciones disponibles en la Zetan se asocian a un cambio manual de 6 velocidades. ¿Por qué digo esto? Porque el cambio está también bien escalonado, está muy bien, casa muy bien con el motor. En condiciones normales, como digo, es bastante lineal, pero bueno, bastante correcto su funcionamiento y una respuesta, pues, suficientemente directa. ¿Qué ocurre? Que cuando ya enfrentamos un desnivel bastante pronunciado, o no se diga, pues, cuando vamos cargados tanto de personas como de equipaje, ahí sí que los 95 caballos se quedan bastante justos. Incluso yendo yo solo en autovía 120, cuando he afrontado algún repecho, he perdido notablemente crucero. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Pues, que si Mercedes hubiera optado por ofrecer un diesel más potente, ya sería ideal. Porque lo cierto es que el motor y la caja de cambios, como digo, van muy bien, pero en determinados momentos requeriríamos algo más de potencia. Como digo, en condiciones normales, en el día a día, por ciudad, por carreteras secundarias o nacionales, pues, con no demasiado desnivel y no demasiado reviradas. Entonces, un funcionamiento suficientemente bueno. Tenemos una velocidad punta que jamás alcanzaremos porque es ilegal, lógicamente, pero que, bueno, da condición un poco de sus prestaciones, que es en torno a 160 km por hora. Y en esta unidad, como habéis escuchado, tenemos, pues, diferentes asistentes que en la Citan base no están. También, por ejemplo, control de crucero adaptativo, que incluso en esta Pro, pues, hay que pagarlo aparte. Sí que está, por ejemplo, el lane assist, este, esta alerta de ángulo muerto que también habéis escuchado, también lo tenemos. En fin, el equipamiento, siempre que se pague, incluso pagándolo, pues, hemos visto que es más barato que en un rival directo como puede ser la Volkswagen Caddy. Pues, el funcionamiento es bueno y el equipamiento es lo suficientemente completo. Lo que sí que me ha gustado mucho de este motor, dejando a un lado esa falta de potencia en determinadas ocasiones, sí que me ha gustado mucho los consumos ajustados que logra hacer en secundarias, a un límite legal, yendo muy tranquilitos, eso sí, sin muchas curvas y bastante, un entorno bastante llanito, hemos logrado incluso bajar de los 5 litros a los 100, algo que es sensacional, teniendo en cuenta la aerodinámica de un vehículo de estas condiciones. En vías rápidas, en autovías, a 120, lógicamente, pues, aquí ya, por cierto, a 120, porque puede ir a 120, está homologada, como decimos, como versión de pasajeros, como turismo. A 120, lógicamente, aquí sí que la aerodinámica, pues, afecta más, y si, dependiendo de la carga, si vamos vacíos, podremos rondar los 6,5 litros, 7 litros, yo no he llegado a esos 7 litros, me he quedado un pelín por debajo. Con carga, pues, será un poquito más alta esa cifra, pero tampoco demasiado. No creo que supere, en ningún caso, los 7,5 litros. Ciudad, haciendo uso de un buen sistema start and stop, que funciona bastante bien, aunque es verdad que, bueno, a la hora de arrancar el motor, tenemos ahí un diésel de 4 cilindros. Todos los motores de este vehículo son de 4 cilindros, por cierto. Pues, bueno, al arrancar el motor, lógicamente, se escucha. Es verdad que tenemos cierta rumorosidad, incluso en marcha, a la hora de, sobre todo a la hora de arrancarlo en frío. Pero, bueno, funciona bastante bien y, bueno, pues, también ayuda a rebajar esos consumos en ciudad que yo he registrado en torno a los 8, menos de 8 litros y medio. Con todo esto, la autonomía media que vamos a lograr fácilmente va a ser bastante superior a 750 kilómetros. Incluso teniendo buen pie, podremos superar los 800 con creces. Ahora, ciniéndonos al chasis, digamos, al comportamiento de esta Citan en carretera. Pues, según Mercedes, dice que la marca de la estrella ha puesto especial énfasis en hacer un vehículo más confortable que la Renault Kangoo, de la que ya hemos dicho que deriva. Lo cierto es que es un vehículo muy cómodo en todo tipo de vías. Es verdad que tiene un taro de suspensión no extremadamente blandito, es incluso firme, pero es verdad que a mí me da una sensación muy alta de confort. Si dejásemos aparte lo que ya hemos comentado antes de estos asientos que no son los mejores del mundo, ni mucho menos. Pero es verdad que, enfocándonos por completo en el chasis, la suspensión me ha gustado mucho porque es un vehículo familiar, debe ofrecer bastante confort a esa familia que lo vaya a demandar y, en efecto, lo hace. La dirección es suficientemente precisa, es verdad que también es indirecta, tenemos tres vueltas de volante entre tope y tope, pero no me ha parecido para nada imprecisa. De hecho, alguno de sus rivales, el actual Stellantis, pues tiene una dirección todavía más indirecta que esta Citan. Me ha gustado mucho ese equilibrio entre, pues eso, confort, suavidad, pero suficientemente, o suficiente precisión. Los frenos también, bueno, pues no admiten queja, es decir, son bastante correctos, tenemos discos ventilados en el eje delantero, discos macizos en el eje trasero, son correctos, eficaces, me han parecido unos buenos frenos y en ningún momento han dado signos de fatiga o debilidad. Así que, en ese término, pues bueno, no hay mucho ni que destacar, ni que criticar, ¿no? Buenos frenos para un vehículo que, como digo, opta por el confort. Bueno, llegamos al final del vídeo y, como os he ido contando durante toda la prueba, este Citan me parece un buen modelo. Es verdad que hay, en su segmento, hay modelos más baratos y modelos más caros. En concreto, este Citan Pro 110 CDI, el único diésel que de momento hay disponible, parte de los poco más de 27.000 euros, esta unidad en concreta, con el equipamiento que tiene, ronda casi los 33.000. Como digo, hay modelos más baratos y más caros. Su compra dependerá, básicamente, de que el cliente quiera ver la estrella en el volante o no. Pero, como digo, todas las rivales que tienen, todos los modelos que hay en esta categoría, pues de comportamiento van muy bien, espacio les sobra y, como digo, pues es cuestión de gustos. Nada más, hasta aquí llegamos. Como siempre, dejad un like si os ha gustado el vídeo, comentad en comentarios cualquier tipo de duda, sugerencia, propuesta. Y suscribiros, por supuesto, dando a la campanita para que así os avisemos de todos los vídeos que vamos publicando. Un saludo, nos vemos en la próxima.